La Secretaría de Movilidad de Medellín explica que un recorrido habitual, por ejemplo, en el centro de la ciudad, tarda 20 minutos, pero por culpa de carros estacionados en lugares prohibidos, sube hasta una hora. Por eso, a partir del 29 de septiembre, se incrementarán los controles a quienes dejan su carro en lugares prohibidos. Para ello, se utilizarán herramientas tecnológicas para los comparendos, como por ejemplo, el uso de cámaras de seguridad. Va a utilizar las cámaras para capturar la infracción del mal parqueo ciudadano que tenga un vehículo mal parqueado en las vías donde exista una cámara de seguridad y si un agente lo detecta por medio de esa cámara, le va a llegar su comparendo a la casa. Con este volante, los días previos al inicio de esta medida, se informará a la comunidad para que evite tener que pagar la sanción de esa infracción, que es de 307.995 pesos, como lo dice el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. La idea también es que los ciudadanos, en vez de ir al centro con su carro y dejarlo todo el día, utilicen el metro o el metro plus o el transporte público. El tema de una persona que quiera ir al centro y dejar su carro ya dependerá de si tiene con qué o no pagar el parqueadero. En lo que va del año, se han registrado 18.389 comparendos por mal estacionamiento en Medellín, principalmente en el centro, San Juan, la Avenida El Poblado y la 33.